Hoy vamos a seguir hablando de algunas opciones de mejora, nuevamente en relación con los azúcares. No tomo azúcar, sí un poco de miel. No sé si eso será muy importante en mis niveles de azúcar en sangre. Con frecuencia, las personas con diabetes tienen la sensación de que los productos naturales, como es el caso de la miel, son mejores que productos refinados, como puede ser el azúcar de mesa. Y algo de razón tienen que tener. El azúcar de mesa pierde oligoelementos, minerales y vitaminas en comparación con el azúcar más natural. Pero la miel, aun siendo un azúcar de origen natural, producido por las abejas, tiene un 80% de su composición son hidratos de carbono. Y un 37% aproximadamente son fructosa, que es, ya sabéis, un azúcar no especialmente benigno. No quiero decir con esto que no se pueda o no se deba utilizar, ni mucho menos, pero lo que no debemos es confundirnos y pensar que el azúcar que viene de la miel no cuenta o no va a tener impacto en mis cifras de glucosa. Sí que lo va a tener, por supuesto.